Perteneciente a la promoción número 44 de la Academia General Militar, el coronel Javier Marcos llega a la dirección de la Academia de Infantería de Toledo. Para mí hoy venir a la Academia como director supone una satisfacción tremenda. Primero porque el puesto es extraordinario, es de una gran responsabilidad y luego en mi condición de toledano el valor sentimental, si cabe, lo hace aún mayor. A lo largo de su carrera ha alternado varios puestos operativos de mando de, entre otras unidades, las de infantería o helicópteros. Asimismo ha participado en varias operaciones del exterior. Los retos a los que se va a enfrentar en el nuevo puesto van encaminados a la formación de los nuevos militares. La Academia debe ser una escuela de líderes. Esa es mi principal preocupación, una escuela de líderes. Es decir, hombres y mujeres que estén preparados fundamentalmente para actuar en cualquier tipo de conflicto, para combatir. Que estén preparados para decidir cuando están solos. El nuevo cargo se ha oficializado hoy en un acto castrense en la Academia Militar de Toledo. El nuevo cargo se ha oficializado hoy en un acto castrense en la Academia Militar de Toledo.